¿Sabías que en Barcelona, en pleno corazón de la Champla, se encuentra situada una antigua prisión? Se llama la Prisión Modelo y su historia está directamente relacionada con la historia de la ciudad. En ella pasaron muchos acontecimientos históricos importantes, tanto para el país como para Barcelona, y dos de ellos se encuentran precisamente representados en dos películas españolas que te recomendamos muchísimo ver. La primera de ellas se llama Salvador Puchantic y está ambientada durante la dictadura franquista. Lleva el nombre de uno de los presos más famosos que pasaron por la prisión. La segunda, Modelo 77, está ambientada durante la transición, unos años más tarde, y narra la vida de la prisión durante los años 70-80. La prisión cerró sus puertas en el año 2017 y ahora, de manera temporal, se puede visitar gratuitamente. Así que no pierdas la oportunidad de conocer todos los secretos que encierran sus muros. Ya lo sabes, si esta historia te ha parecido interesante, no olvides darnos un like y seguirnos para recibir todo nuestro contenido. ¡Hasta el próximo vídeo!